Hay que buscar un celador para la iglesia Porque ella te está pintando muy mal Con el caso que ha pasado en Valencia Hoy de ninguno se puede confiar Con el caso que ha pasado en Valencia Hoy de ninguno se puede confiar Yo no vi pero la gente me dijo Y por eso es que vengo a preguntarle Quiero que me diga el padre Pachito Para donde iba a llevar los altares Quiero que me diga el padre Pachito Para donde iba a llevar los altares Los altares benditos de Valencia Y el camerín de Jesús de Nazareno Dígame padre que iba a hacer con ellos Por qué razón los saco de la iglesia Me dicen los que saben el cuento Cuál era el pretexto del padre Pachito Que iba a hacer él con los altares Fue lo que hizo Judas con Jesucristo A venderlos Era que iba a venderlo Era que iba a venderlo Era que iba a venderlo Doctor Carlos Martínez ¡Ay, hombre! Me dice que cuando fueron a la ermita Ya estaba listo el camión para el viaje Me dice que cuando fueron a la ermita Ya estaba listo el camión para el viaje Eso es lo que quiero yo que me diga El destino donde iban los altares Eso es lo que quiero yo que me diga El destino donde iban los altares Pero como eso no se lo permitieron Que Pachito se robara los altares Por eso a Valencia no mandan padres Ni a las fiestas patronales del pueblo Por eso a Valencia no mandan padres Ni a las fiestas patronales del pueblo Perdónalos Jesús de Nazareno Tú que siempre has sabido perdonar Pero nunca permitas que a tu pueblo Le dejen a su iglesia sin altar Jesús no puede ya estar en la iglesia Está en casa de Luis Carlos Rosado Porque de pronto llega el más honrado De esta medianoche se lo lleva Entre más días se ven cosas peor Y dónde iremos a parar con el tiempo Si lo que deben poner el orden Hoy lo que hacen es poner el mal ejemplo A venderlo Era que iba a venderlo A venderlo Era que iba a venderlo Era que iba a venderlo Ajo ¡Curita del canal!